Bueno, iniciamos el mes de mayo, a tan solo un mes del estreno de la película de Black Clover. Y eso indica solo una cosa. Gente, sean bienvenidos a Black Clover Peer número 69. Vaya número. Donde voy a responder más preguntas de la comunidad. Tranquilo, si tu pregunta no ha salido, no te preocupes. Si este video llega a unos 600 likes, saco un nuevo Peer. Así que todo depende de ustedes. Les hago recordar, gente, que las únicas preguntas que respondo en estos videos son las que ustedes dejan en la sección de comunidad, en la publicación del Peer. Las preguntas que ustedes dejan en los comentarios no salen. Pero tranquilo, para eso también tengo una solución. Como ustedes se han podido dar cuenta, estoy publicando diversos shorts donde respondí a comentarios. Así que hagamos una cosita. Puedes dejar una sola pregunta, por persona. También puedes dejar una duda, puedes dejar una aclaración, un tipo de dato extra, lo que tú quieras. Y lo puedo convertir en un short. Ahí lo dejo. Pero recuerden que solamente es uno por persona. Ahora sí, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, comencemos. Muy bien, vamos con Godo. Hola Vic, saludos desde Guatemala. Muchas gracias bro, un saludo para ti desde Perú. Mis preguntas, ¿tú crees que al final del manga sea similar al inicio? Ya que en este se muestra como Lily le cuenta la historia de Lumiere a Asta y Juno, sobre cómo se volvió el rey mago. ¿Crees que al final sea parecido mostrándonos cómo alguien estuvo contando la historia de Asta y de cómo se volvió el rey mago a los niños mostrando que todo lo que se vio fue en el pasado? Sería bastante interesante y curioso. Pero bueno, con respecto a mi final del manga de Black Clover le voy a dedicar un vídeo, pero más o menos te puedo adelantar que vamos a ver dos cosas. Los dos sueños de Asta convertido en realidad. Aguanta Vic, ¿cómo que dos sueños de Asta? Solamente es uno. El sueño de Asta es crear una nación en la cual esté libre de discriminación. Un medio para convertir eso en realidad es convertirse en el rey mago. Yo pienso que en el capítulo final veremos eso, hasta convertido en el rey mago, pero el final en sí de la serie va a ser cuando veamos un vistazo hacia el futuro, donde vamos a ver un reino del trevo libre de discriminación. Y para que se acabe ese tipo de sentimiento, por así decirlo, no puede ser de forma rápida, tiene que ser un cambio generacional. Segunda pregunta, ¿harás contenido del juego de Black Clover? Sé que tu canal no se basa en los juegos, pero sí en Black Clover. Eso haría que tengas más variedad, pero sin alejarte de la temática de Black Clover. Perdón si mis preguntas son largas. Para nada, brother, un gusto responder las preguntas. Seguramente no lo sepas, en mi canal ya tengo dos videos con respecto a un juego de Black Clover, y es el Black Clover Quarter Nights. Lo puedes encontrar ahí, creo que está todavía disponible. Siendo sincero, sí me gustaría traer contenido acerca de este juego, pero va a depender de la PC, no de mí. Esperemos que la PC sí resista. Vamos con la pregunta de Ignacio. Buenas Vic, saludos desde España. Aquí van mis dos preguntas. Un saludo para ti, bro, desde Perú. Uno, ¿ves posible la redención de la triada oscura por haber sido utilizada por Lucius? Yo creo que el único posible es Zeno, ya que comparte un pasado parecido a Juno. Completamente de acuerdo, mi estimado, la única persona que puede tener un tipo de redención de la triada oscura es Zeno. Ya que recuerden que Allen tuvo el sueño de hacer que el país sea mejor, y Zeno se conmovió y dijo, ok, yo también. Entonces, la única persona que tiene semillitas que podrían hacer un cambio es Zeno. Lo demás, no. 2. ¿Crees que en caso de una declaración de Noel, hasta acepte sus sentimientos y acaben juntos? Sinceramente, han estado compartiendo muchos momentos, como para que no terminen juntos, aunque el rechazo de la hermana Lily es muy reciente. A ver, mi estimado Ignacio. Actualmente, Asta no quiere a nadie. O mejor dicho, actualmente, a pesar que la Sister Lily lo haya rechazado, la sigue amando. O sea, el hecho que Allen te rechace no hace que automáticamente lo que sientas por esa persona se vaya. Eso es imposible. Yo creo que ahorita mismo, si Noel se declara, es imposible, sería anticlimático que se quede con Asta. O sea, posiblemente en el capítulo final de Black Clover, cuando pasen muchos años o pasen las generaciones, veamos a un chibolito parecido a Asta, pero con el cabello al tipo de Noel. O sea, me refiero al color y algo por el estilo. En pocas palabras, te están diciendo que Asta y Noel en un futuro quedaron juntos. Actualmente, es imposible. A ver, no es imposible, el mangaka puede ponerlo, pero sería demasiado anticlimático, sería muy forzado. Vamos con las preguntas de Sky. Hola Vic, espero que el día del trabajo haya sido para descansar y estas son mis preguntas. Muchas gracias, brother, igualmente. Número 1. ¿Han en algún momento videos de desarrollo de personajes del manga de Black Clover? Por supuesto, pero eso va a pasar cuando el manga de Black Clover termine, así que con la historia completa puedo sacar videos más sólidos. Pregunta número 2. Sé que me respondiste esta pregunta en comentarios, pero me gustaría saber desde tu perspectiva, el hecho de que Lucio Socrates busca tener la magia del mundo como un gobernador absoluto y que todos sean inmortales, es porque tiene miedo a la misma muerte. Saludos y espero que hagas directos de las series de Mandalorian. No necesitas ver las películas, pero sí las series animadas. A ver, bastante interesante. Sinceramente, yo pienso que el tema de Lucio y lo que quiere gobernar el mundo y ser inmortal a las personas, yo creo que nace porque es su conclusión. Él quiere paz. Quiere que, bueno, en este caso el país o el mundo esté completamente bien. Pero claro, siempre hay maldad, siempre hay una persona o sucesos que generan daños y todo lo demás. Si Lucio quiere crear un mundo que esté completamente bien para él, tiene que controlarlos, para que nadie cometa, entre comillas, maldad. De esa manera todo el mundo vive feliz, hay paz. Pero claro, hay una cosa en la cual en teoría los humanos no pueden ganarle y es el tiempo, ya que conforme pasen los años, la gente va envejeciendo y muere por edad. Pero para eso también tiene una respuesta y es convertir a los humanos en inmortales para que no tengan miedo a la muerte. Entonces, sin miedo a la muerte y sin ningún tipo de maldad en el mundo, hay paz. O sea, todo es blanquito. Y eso es el ideal de Lucio. Yo creo que de ahí van las cosas. Vamos con la pregunta de Hugo. Hola Vic, saludos desde Colombia. Muchas gracias, brother. Un solo patito desde Perú. 1. ¿Será que el Ibe nació con la antimagia y por eso pasó de la puerta del inframundo al mundo real, solo que no sabía usarla? A ver, muy interesante mi estimado, una pregunta bastante curiosa. Porque, a ver, en el mundo de Black Clover, todo el mundo nace con maná. Y mientras vas creciendo, vas sacando ya tus habilidades. Como cuando tienes, por ejemplo, entre 8 a 7 años, pum, sacas tu primera magia, sacas tu fueguito, toda esa vaina. Ya cuando sigues creciendo, llegas a los 15 años, pum, grimorio. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con la antimagia? Es que ese detalle, mis estimados, no sabemos cuál es el origen de la antimagia. O mejor dicho, ¿cuál es su combustible? El combustible del poder mágico es el maná. Sin maná, no hay magia. ¿Y cuál es el combustible de la antimagia? No lo sabemos. Es imposible que la antimagia nazca de la nada. Tiene que tener una especie de fuente. Pero, no lo sabemos. A ver, es cierto que la explicación del origen de la antimagia viene porque Libby estuvo maldiciendo a los diablos, pero... Es algo tan simple como el odio. Entonces, si es que Libby deja de tener odio, automáticamente la antimagia desaparece, ya que carece de combustible. No creo que sea así. Y bueno, la razón por la cual Libby pudo cruzar la puerta del inframundo es porque carece de maná. Pregunta número 2. Cuando Libby peleó contra Asta, no empuñó las espadas y no las usaba todas al tiempo manipulándolas con la antimagia. ¿Asta peleará en algún momento de la misma manera? Bueno, es una pregunta bastante factible. Pero yo creo que... Para Asta sería... Por las puras. El hecho que Asta manipule la espada por su propia cuenta, es mucho mejor que hacerlas levitar como lo hacía Libby. Vamos con las preguntas de Alexander. Hola Vic, saludos desde Ecuador. Muchas gracias brother, saludos pa' ti desde Perú. ¿Cómo te imaginas el final de Black Clover? ¿Cómo terminará la pelea de Juno? Y Asta regresó para poner el fin en la pelea. ¿No entendí bien? Creo que tu primera pregunta es ¿Cómo será el final de Black Clover? Ok, la respondo. Como dije, yo pienso que se va a dividir en dos partes. La primera es ver a Asta como Rey Mago. Y la segunda es un vistazo al futuro, donde veremos que el sueño de Asta, o sea un país sin discriminación, es una realidad. Y la otra pregunta es ¿Cómo terminará la pelea de Juno? Y si es que Asta va a venir para poner fin a esa batalla. A ver, yo pienso que Asta va a venir justo cuando Lucius está a punto de darle un golpe final a Juno. O sea, antes que Lucius acabe con Juno, pum, aparece Asta y lo salva. Vamos con la pregunta de Noah. Hola, muy buenos días, tardes o noches Vic. Aquí mis dos preguntas. Muchas gracias brother. 1. Es posible que en algún punto de la batalla de Morghen vs Yami, aparezca Ichika para salvar a su hermano, o prefieres que llegue Nach. Sinceramente, prefiero los dos. ¿Sabes por qué digo los dos? Porque una vez que Nach llegue al campo de batalla ya junto con Asta, y es probable que Asta llegue junto con los Ryusen. Por ende también Ichika. Yo creo que Ichika y Nach irían donde Yami. A ver, yo creo que, sin duda, va a ser la mejor película para muchos. Eso es claramente subjetivo. Ahora, con respecto al tema de producción y todo lo demás, animación, dibujos y marketing, hasta el momento, para hacer Black Clover es la mejor. Black Clover nunca ha tenido ese tipo de publicidad, y ahora la están promocionando mucho, entonces para hacer Black Clover está bien. Ahora, lo bueno es que ya falta poco, y como mencionas, el proyecto ya se concluyó. Es probable que haya algunas filtraciones, así que si no te gusta, ten bastante cuidado. Ahora vamos con las preguntas de Cabral. Buenas Vic, saludos desde Argentina. Mis preguntas son, muchas gracias brother, un saludo para ti desde Perú. ¿Crees que Meroleona pueda contra Morris? ¿O Fuego León por fin usará el Speedy Dive y derrotará junto a su hermana a Morris? O mejor, Leopoldo aparece, dando el golpe de gracia, después de que Morris esté debilitado por el ataque de Meroleona, que no lo derrotó. Muy bien, yo pienso que Meroleona va a derrotar a Morris. Lastimosamente el precio es bastante alto, ya que Meroleona se va a sacrificar. Va a acercarse tanto al maná, que no va a poder regresar a su forma física, por ende va a desaparecer. Y ahora, con respecto a Leopoldo, sí pienso que va a aparecer, pienso que va a aparecer en este campo de batalla, y también posiblemente le pueda dar un golpe final a Morris, o ayudar en el golpe final junto con Meroleona y Fuego León. Más bien, viendo que ellos son tres, se imaginan que lancen un ataque en conjunto, como se mostró por ejemplo en la película de Broly, donde creo que Goten, Gohan y Goku, por así decirlo, hacen un triple jamejameja y Broly es derrotado. ¿Se imaginan? Meroleona, Fuego León, Leopoldo, los tres juntitos, lanzando un ataque ahí de fuego, y Morris ahí quemándose, diciendo Goku, no, que diga, o sea, ya saben a lo que me refiero. No sé, me la acabo de imaginar, brother, me ha gustado. Pregunta número 2. ¿Crees que Juno supera hasta actual asimilación setén o están parejos nada más? Ok, eso de ver quién es el mejor, quién es más débil, quién es más fuerte, sinceramente a mí me la suda. O sea, yo puedo crear una batalla donde hasta, por ejemplo, acabe con Juno después de tres minutos de batalla, o también puedo crear una batalla donde Juno es capaz de aguantar hasta cinco minutos y se le acabe la asimilación, o incluso diez minutos, o sea, da igual, brother, depende de quién cree la batalla. Pero seguramente quieres una respuesta, yo diría que ambos están a la par. Ok, vamos con las preguntas de Yura, hola Vic, ¿cómo estás? Espero que bien y que la suerte te siga a muchos más con todo potencial, muchas gracias. Mis preguntas son, ok. Número 1. ¿Crees que la Shukuma de Asta sea capaz de absorber un hechizo doble, como el hechizo de Neverland de Juno? Una pregunta muy interesante, brother, sinceramente. Yo pienso que Asta solo es capaz de absorber un solo elemento, por así decirlo, una sola magia, aunque Leech pudo absorber de cierta forma el poder de diversos elfos. Pero claro, una cosa es el poder mágico y otra cosa es el atributo. Pero ahora que recuerdo lo que hizo Leech con la Shukuma, yo me acuerdo que cuando vi eso dije, ojalá hasta haga eso algún momento en su vida. Pero me parece una pregunta muy interesante, no te sabría responder, diría que sí. Pregunta número 2. En la pelea de Merleona contra Morris, este dijo que el cuerpo de Mereo se acercaba mucho al maná, y que gracias a eso ella pudo recuperar su brazo en plena batalla, al igual que pasó con Lucifero. Entonces Mereo puede regenerar su cuerpo a base de maná sin necesidad que Mimosa la cure, y restaurarle su cuerpo como hizo con Gadja. Gracias por tu gran contenido de Black Clover y que este mes de Yatun nos sirve para seguir disfrutando del best shonen llamado Black Clover. Gracias por todo, Pic. Posdata vive el hasta por Mimosa. A ver, mi estimado Yura. Yo pienso que Mereo ha perdido el brazo. O sea, por más que restaure su brazo con maná cuando termine la batalla y si digamos que Mereo sigue con vida y deshace su hechizo, veríamos que está sin brazo. Yo pienso que es algo como lo que hace Fuego León. Él está sin brazo, pero crea uno con fuego. Vamos con las preguntas de Candy. Hola, es la primera vez que mando pregunta. Espero que se pueda dar respuesta que sí tengo muchas dudas sobre esto. ¿Por qué estando Ryuja que tiene el Tengeksu, el cual le puede dar una respuesta de cómo derrotar a Lucius, Lucius nunca lo sintió como una posible amenaza? Él sabrá de la existencia del Tengeksu, porque Lucius solo sintió amenaza cuando hasta terminó en el País del Sol y no antes. Porque yo siento que si el Tengeksu puede dar la respuesta a todo, sí es peligroso. O no sé si está entendiendo mal el poder del ojo de Ryuja, o tengo un alcance limitado. Espero se pueda dar respuesta. Gracias y saludos. Muchas gracias para ti, mi estimada Candy. Bueno, no sé si te habrás dado cuenta, pero tú misma has dado la respuesta. El Tengeksu no era una amenaza para Lucius porque Ryuja no sabía acerca de Lucius. La razón por la cual Ryuja supo de Lucius es porque hasta llegó al País del Sol. Y como dices tú, cuando recién hasta llegó al País del Sol y metió a Lucius en la ecuación del Tengeksu, recién Lucius sintió que el País del Sol se volvió una amenaza. Pero claro, Lucius debe tener una forma de cómo medir dicha amenaza. Entonces, el hecho de que Lucius no esté sintiendo o no haya ido de por sí con el País del Sol, eso indica que la amenaza del Tengeksu no se compara con la amenaza de Juno. Ya que si nos damos cuenta, Lucius fue primero donde Juno. Esto lo digo porque entre la derrota de la Sister Lily y la llegada de Lucius al Reino del Trébol han pasado tres días. Es imposible que Lucius no haya revisado si el País del Sol sigue siendo una amenaza o no. Yo creo que Lucius sabe que la Sister Lily ha sido vencida. Sabe que el País del Sol sí es una amenaza, pero no es tan grande como lo es Juno. Más bien, de ahí nace la pregunta, mi estimada. ¿Por qué Lucius no dijo nada o no actuó después de concluir que la Sister Lily fue derrotada? Eso significa que el País del Sol es una amenaza a tomar en cuenta, pero al parecer para Lucius no lo es tanto. Y vamos con la última pregunta de Mari. Hola, ya había puesto esta pregunta en otro vídeo, pero por si acaso, supongo que la vuelve a repetir. Si Lucius piensa que Asta está muerto y puede ver o predecir un futuro, entonces Lucius no ve un futuro en la cual Asta llega al Trébol o en uno donde piense que está vivo. Bueno, mi estimada Mari, voy a aprovechar tu pregunta para aclarar ciertas cositas. Lucius no puede ver el futuro, porque si lo viera sería invencible, porque va a ver exactamente lo que va a pasar. Lo que hace Lucius es lo que dices tú, predecir, ver diversos escenarios y escoge el que más le favorezca. Como lo dijo Julius en su pelea contra Patri, él acelera el flujo del maná, lo que le permite predecir los movimientos de Patri. Entonces hace lo mismo aquí, pero como Asta no tiene maná, no puede ver su futuro entre comillas. Por eso es que Asta es una piedra en su camino, por eso es que lo quiso matar. Porque Asta es el único que escapa de esa predicción. Y bueno gente, con esto terminamos el Pir. Como siempre las preguntas han estado muy interesantes, sobre todo porque me han preguntado sobre el final de Black Clover. Al parecer muchos ya ven esa línea blanca que dice capítulo final. Pero como dije gente, si tu pregunta no ha salido no te preocupes, si este video llega a 600 likes en menos de 24 horas, con mucho gusto saco el siguiente Pir. Así que todo depende de ustedes. Y también vuelvo a repetir, puedes dejar en los comentarios una pequeña duda, puedes dejar una cuotación, puedes dejar una teoría que sea lo más cortito posible, puedes dejar un tipo de, no sé, de curiosidad o incluso una sola pregunta. Pero solamente una, para que así más personas tengan la oportunidad de salir en un short. Pero bueno, ahí lo dejo, nos vemos en el siguiente Pir. Por último no se olviden comentar que les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde se lo está publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Hey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. Adiós. Adiós.